¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy tenemos lo que viene siendo pues un poco aclaración de lo que viene siendo los rumores de un calendario de revolución que ha estado surgiendo por otras regiones que incluye el pase bulla gratis, entonces vamos a debatir y vamos a hablar al respecto de si es probable que arena traiga el pase bulla gratis ahorita en el evento de revolución que como saben se celebraría o se llevaría a cabo durante este mes de agosto que la verdad va a ser bastante bueno y hoy les voy a validar al respecto de lo que está haciendo pues toda esta cuestión pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información si quieres reclamar rubus, gemas, fichas y diamantes busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus, gemas o cosas que necesites yo las voy a estar sorteando y regalando y por favor gente en efecto vamos a hablar al respecto de lo que viene siendo pues esto esta filtración vale, ese rumor prácticamente lo que viene siendo pues la llegada de el pase bulla gratis que ha estado surgiendo bastante últimamente principalmente en otras regiones y que se extendió que posiblemente podría estar llegando por nuestra región en este video vale gente pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar subiendo pues videos un poco más humorísticos prácticamente videos resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch así es gente hago directos todos los días en Twitch para que vengan a apoyar tanto en Twitch como lo que están haciendo pues este canal que la verdad es que va a estar bastante chido, va a estar bastante bueno y va a subir videos un poco más chistosos vale gente entonces si me quieren venir a seguir les voy a dejar los links tanto de mi canal de Twitch como de este canal en la descripción y en los comentarios y ahora si vamos a ir con lo que andre haciendo pues esta cuestión vale de lo que andre haciendo el pase bulla vale gente y es que como podemos observar en la parte de por acá incluso en uno de los videos que les subí el día de ayer pueden estar viendo lo que andre haciendo pues este calendario del evento de revolución evento de revolución final, ahí lo pueden estar viendo en el cual se filtraron varias cosas que Garena podría estar trayendo aquí pueden ver que pues bueno tendríamos eventos por iniciar sesión ahí los pueden estar viendo que los recién bastante chidos también tendríamos pues eventos de la tienda de los diamantes morados que como pueden observar va a estar bastante chido básicamente todos los premios que se muestran en los calendarios son gratis incluyendo este vale gente también tendríamos la llegada pues de algunos premios como los que pueden ver en la parte de por acá este casco, sartén, skin de arma skin de serigo, skin de mote, salas y perlibro y bueno todas estas cosas que aquí lo pueden estar observando y en la parte de por acá abajo tendríamos una tienda de intercambio ahí la pueden observar en donde se estuvo filtrando los puños evolutivos, ahí los pueden observar que llegaron la semana pasada también tendríamos esta skin de debate y lo que andre haciendo pues el pase bulla vale gente este calendario lo que insinúa es que Garena va a estar trayendo bueno no insinúa sino más bien confirma que para otras regiones yo creería que es la región de la India o alguna de esas regiones asiáticas Garena oficialmente va a estar trayendo el pase bulla gratis para lo que andre haciendo pues esta región vale gente este rumor como saben se ha extendido como siempre para lo que andre haciendo pues nuestra región y vamos a analizar las posibilidades de que Garena traiga el pase bulla gratis en este evento de revolución como saben pues es el evento de revolución final es decir que es un evento especial por lo tanto no van a estar llegando pues más eventos de revolución a partir de este evento de lo que andre haciendo pues 2023 Garena ya no va a estar trayendo pues básicamente más eventos de revolución según lo que se tiene entendido de momento por lo tanto pues en otras regiones Garena ha optado por regalar el pase bulla para celebrar prácticamente o conmemorar este evento de revolución que ha sido muy importante a lo largo de todo el juego vale gente evidentemente Garena cuando llegó por última vez el pase bulla que fue en diciembre del año pasado lo estuvo regalando evidentemente para conmemorar el pase elite cuando Garena trajo el año pasado lo estuvo regalando por última vez el pase elite y fue la última vez ya a partir de ahí nos volvieron a salir los pases elites y seguramente lo mismo vaya a estar pasando con lo que andre haciendo pues este evento de revolución al ser el evento de revolución final es muy seguro que Garena vaya a estar conmemorándolo de alguna manera el cual posiblemente podría ser el pase bulla gratis vale gente es lo que se ha rumoreado y que es muy posible y es muy probable que también llegue para nuestra región como saben pues básicamente nuestra región no está tan dispareja o bueno la gran mayoría de los eventos que llegan por otra región también llegan por nuestra región por lo tanto pues existe esa posibilidad de que Garena traiga el pase bulla gratis en este evento de revolución para conmemorarlo ya que es el último vale gente es lo que se ha rumoreado es lo que se ha filtrado ustedes que piensan será posible que Garena regale el pase bulla díganme en los comentarios que opinan al respecto yo la verdad creo que no es imposible pero es poco probable ustedes ya saben como es pues Garena con nosotros en nuestra región ustedes ya saben como se ha comportado últimamente entonces yo veo bastante difícil que Garena regale el pase bulla sin embargo no es imposible vale gente ustedes que opinan espero que les haya gustado este video ya saben que les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden streamar en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que a rectos cada que hay un menudo en ti esperando en la agenda semanal además de que a rectos casi todo en twitch y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau